Bienvenidos a los servicios informativos de Televisión Egino. Hoy es martes 14 de mayo y hoy a una persona le ha tocado un sueldo de 2.000 euros durante 15 años con un rasca de la 11 como este. El agraciado salía, según nos cuentan, de las oficinas de empleo para reclamar unos días de paro que le quedaban por cobrar. Días que le han negado, estaba enfadado por ello, según nos cuenta el lotero Juan Francisco, ubicado en la puerta de los juzgados, desde febrero que lleva en este puesto de trabajo. Juan Francisco le ha vendido un boleto de un euro que ha sido premiado con dos. Después el ganador le ha preguntado si tenía algo de dos euros y le ha ofrecido el rasca del sueldo de tu vida con un premio máximo de 2.000 euros durante 15 años, un total de 360.000 euros. El lotero lo contaba así. Me ha comprado un rasca de un euro y lo ha rascado, lleva un premio de dos euros y me ha preguntado por dos euros que había. Le he ofrecido el rasca ese y se ha puesto a rascarlo y como no entendía de lo que iba, me lo ha preguntado y al ver que llevaba los tres sacos, le he dicho que tenía un premio de 2.000 euros al mes durante 15 años. Si salen dos, son 20 euros, pero los tres sacos es el premio mayor que son 2.000 euros durante 15 años. Desde febrero empecé, porque antes estaba haciendo vacaciones y ahora me han hecho el contrato para un año, empecé en febrero y este ha sido de momento el primer premio. A ver si son muchos y se reparte más suerte por aquí. Al principio se han quedado parados y bueno, joven, de mediana edad. Se ha quedado parado y entonces ya le he explicado, estaba hablando con Albacete y le he explicado todo lo que tenía que hacer para cobrar el premio. Primero he quedado y mucha alegría. ¿Y cómo se ha ido? Se han ido contentos y dando saltos para aquí. Yo creo que así de paga es el primero que ha salido y he tenido la suerte de darlo yo. Y después de esta buena noticia comenzamos con las más destacadas de hoy. Se presentan las sextas Olimpiadas Solidarias organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con AFA, Asprona, Cruz de Mayo, Cruz Blanca y la Fundación Sociosanitaria para el 23 de mayo. Los días 16 y 17 se conmemorará el Día Internacional de los Museos con charlas sobre el Tolmo, exposiciones y visitas guiadas. En la pasada sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento el día 29 de abril se aprobó la ordenanza para la gestión de residuos de construcción y demolición del municipio de Llin con el fin de eliminar los vertidos incontrolados. Manuel Torrecillas presentó su libro Dos a Duo en Casa Mediterráneo de Alicante, cuya recaudación será íntegramente destinada a la asociación en favor de los discapacitados psíquicos de la provincia de Alicante. El Ayuntamiento de Llin presenta las sextas Jornadas Solidarias que comenzarán el día 23 de mayo a las 9 y media con el encendido de la antorcha olímpica. En la pasada edición participaron 400 personas. Las sextas Olimpiadas Solidarias que se van a llevar a cabo el jueves 23 de mayo y tendrán lugar a las 9 y media aquí en lo que es la puerta del Ayuntamiento el encendido de la antorcha olímpica y la lectura de un manifiesto en el que las personas con discapacidad nos querrán transmitir algunos de los lemas o de las ideas y propuestas que ellos tienen para que sigamos trabajando por la inclusión real y efectiva aquí en el municipio. Las asociaciones que van a formar parte de estas Olimpiadas son la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, ASPRONA, el Colegio de Educación Especial Cruz de Mayo, los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca, el CRPSL, lo que era la Fundación de Atención Sociosanitaria y luego haremos el desfile olímpico hasta el Parque Municipal donde una vez que lleguemos llevaremos a cabo los distintos juegos, actividades y deportes que se van a llevar a cabo. Es la tercera vez que lo organiza el Ayuntamiento de Llin ya que anteriormente lo organizaban los hermanos de la Cruz Blanca. Este año hemos hecho una apuesta por hacer otras actividades distintas a las que veníamos desarrollando. También desde aquí agradecer a Mario Mora por la colaboración que también va a hacer con nosotros para hacerles una zumba inclusiva. También tenemos que dar las gracias a Cruz Roja que va a estar presente con un dispositivo de emergencia por si hiciera falta en algún momento y a todos los voluntarios de todas las entidades que colaboran y que hacen que ese día sea posible. Es la tercera edición que organizamos en colaboración el Consejo Local de las Personas con Capacidades Diferentes y el Ayuntamiento porque sabéis que es una actividad que se realizaba antiguamente en los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca. Ellos vieron que no podían seguir manteniéndola y en ese momento la Concejalía de Servicios Sociales y el Consejo nos echamos adelante para que ese momento de encuentro y esa actividad en la que es verdad que la gente disfruta mucho, se lo pasan muy bien. Es una manera de compartir, de conocernos porque se hacen grupos en los que se mezcla la gente de las diferentes entidades y este año también tendremos un almuerzo comunitario allí en el que todos juntos estaremos compartiendo un rato de comida para luego sobre la una, una y media proceder a la entrega de las medallas y los trofeos a las entidades y a todos y cada uno de los participantes. Desde Asprona destacan que lo importante de estas jornadas no es ganar, es participar y la convivencia. Cuando oímos la palabra Olimpiadas pensamos en competición. Efectivamente, como ha dicho Emilio, va a haber juegos y competiciones. Pero nunca mejor dicho lo que ya está tan manido como que aquí lo importante no es ganar sino participar. Las personas, chicos y chicas, chicas y chicos con discapacidad disfrutan muchísimo participando. Ya si se gana, pues aún mejor, pero lo importante es participar. De todas formas, lo más importante de estas Olimpiadas, yo creo que también lo ha comentado Emilio, es la convivencia de personas de distintas asociaciones que pasan una mañana entrañable y disfruten mucho. Entonces, eso es lo más importante y lo único que deseamos es que sigan repitiéndose estas jornadas, estas Olimpiadas, porque para ellos es una gran satisfacción poder participar. El concejal de Servicios Sociales, en su última rueda de prensa como tal, quiso agradecer la labor que hacen las asociaciones sociosanitarias. En este caso, y porque seguramente será una de las últimas ruedas de prensa que den esta legislatura como concejal de Servicios Sociales, pues sí que tengo que aprovechar para agradecer a todas y a cada una de las entidades que forman parte del Consejo Local de las Personas con Capacidades Diferentes. Fue una apuesta que nació, y es verdad, pues de entidades como Desarrollo, como Asprona, que nos propusieron cuando entramos al Gobierno, la Asociación de Alzheimer, que Ramón, en este caso como alcalde, bueno, pues dio el visto bueno y de hecho fue la primera propuesta que yo llevé a un pleno como concejal de Servicios Sociales. Pues aquí, pues agradecer a todas y a cada una de las entidades sociosanitarias del municipio, a todas las entidades de personas con discapacidad, por el apoyo, por estar trabajando codo con codo con nosotros, por permitirme formar parte de sus actividades y de sus encuentros y, bueno, sentirme uno más de estas asociaciones, que espero que sigamos trabajando juntos en los cuatro años que vienen y, nada, y daros pues eso. Especialmente las gracias que hemos empezado un trabajo de inclusión que yo creo que tenemos que seguir afianzando y tenemos que seguir apostando porque Egin sea una ciudad donde quepamos todas y todos, que se están poniendo los cimientos, que queda mucho trabajo todavía por hacer, pero que juntos el Ayuntamiento y el Consejo de las Personas con Capacidades Diferentes, bueno, pues lograremos que en el menor tiempo posible en Egin quepamos todos. Museos como ejes culturales, el futuro de la tradición, es el lema del Día Internacional de los Museos. Se celebrará en Egin entre los días 16 y 17 y comenzará con una charla sobre el Tolmo de Minateda. Con una charla que se denomina el Arte Visigodo y la Basílica del Tolmo de Minateda, que va a estar impartida por Argen Yacle, se va a dar en el Museo Comarcal y la organiza la Asociación Cultural Medinatea en colaboración con la Concejalía de Cultura. Y el 17 de mayo a las 12 de la mañana en el MUS, bueno, pues tendrá lugar el acto institucional del Día de los Museos con una donación de una maqueta del Castillo de Egin, que ha sido confeccionada por Rafael López Cañamón y que, bueno, va a donar al Museo de Semana Santa y que, bueno, pues también va a contar con la interpretación musical de Antonio Fernández Rodríguez, que es profesor de la Escuela Municipal de Música. También habrá una exposición ese día, el día 17 de mayo, que se llama Desiguales, que es de la Asociación de Artistas Plásticos de Egin y su Comarca. Sabéis que es una asociación que se creó hace unos meses, que aglutina a la mayoría de artistas de nuestra localidad y que, en este caso, bueno, pues Fabiola, como concejala de Cultura, entendía que es bueno que les podamos dar espacio para que puedan mostrar su obra, por lo que os decía, ¿no? De una apuesta, sobre todo, por la creatividad y por el talento de la gente de Egin. El programa se complementa con exposiciones y visitas guiadas. También habrá otra exposición en el Museo de Semana Santa, que se llama Sonámbulos, que es una exposición de Antonio González Corbalán. Y a las seis de la tarde tendremos la Ruta de los Museos, que es una visita guiada a los museos, pasando, evidentemente, por el Raval, la Asunción, todas las casas señoriales, que tiene Raval y, en este caso, bueno, pues la técnico de la Oficina de Turismo, bueno, pues nos irá desgranando cuáles son los secretos y los detalles que tiene esta ruta. La intención del equipo de gobierno del Partido Socialista también, ya que lo incorpora en su programa electoral, es de reubicar el Museo Comarcal en el Museo de Semana Santa y el lugar del Museo Comarcal será el lugar del Archivo Municipal. Las intenciones de este equipo de gobierno y de la candidatura del Partido Socialista a las elecciones del 26 de mayo es continuar con los planes que llevamos. Entendemos que el Museo de Semana Santa es un edificio que debe albergar el presente, el pasado y el futuro de nuestra ciudad, que el archivo necesita unas instalaciones dignas y que tenemos que reconvertirlo en un archivo histórico, visitable y donde los estudiosos y la gente, bueno, pues que investiga tenga espacios donde poder acceder a esos documentos, donde haya una zona expositiva con los documentos más antiguos de los que tiene el Archivo Municipal y para eso la Casa Rodenas es el mejor espacio y el Museo de Semana Santa es la mejor ubicación donde poder llevar la colección que formará parte del Museo Arqueológico y Etnográfico, que es el Museo Comarcal. Les hablamos ahora de la Ordenanza de Residuos de Construcción y Demolición del Municipio de Llin que tiene la finalidad de erradicar los vertidos incontrolados procedentes de obras. Esta ordenanza fue aprobada el 29 de abril, se complementa con la ampliación de la apertura del punto limpio. Recientemente hemos aprobado en pleno la aplicación de la ordenanza de los residuos de construcción y, bueno, pues pretendíamos con ello dar un ordenamiento a toda la gestión que se estaba realizando de los residuos que se producían en las construcciones, tanto a nivel empresarial como a nivel domiciliario. Esto lo hacíamos como complemento también a otra propuesta que habíamos lanzado anteriormente desde el Ayuntamiento, que era la ampliación de las horas de apertura del punto limpio con un objetivo claro. La conjunción de las dos medidas lo que pretenden es que tengamos una reducción importante, sino una eliminación, ya nos gustaría que pudiera ser una eliminación, de todas las zonas de vertido incontrolado que podemos ver en los alrededores del municipio. Esa es una actitud que afea muchísimo la imagen del pueblo, que dice muy poco del carácter cívico que podemos tener, porque le trasladamos el problema a la sociedad en general y a un particular, al propietario de las parcelas donde se depositan esos residuos y, lógicamente, eso es nuestra obligación, el intentar corregir que esas actitudes no se llevan a cabo. La correcta forma de eliminar estos residuos será por medio de este punto limpio. Para eso, pues teníamos que facilitar, como decía anteriormente, un punto de entrega de esos residuos, como puede ser la apertura del punto limpio, la ampliación de horarios que hacíamos y que, a nivel domiciliario, pues se podía llevar todo lo que no superase un metro cúbico, que no es poco, en las pequeñas reformas que a nivel domiciliario se podían hacer, pero que todos ellos, si se van depositando de forma incontrolada, pues pueden hacer grandes vertederos. Y, por otro lado, pues gestionar, cuando hablábamos de grandes masas de residuos, pues gestionar de forma ordenada y adecuada esos residuos. Para eso, esta ordenanza establece la obligatoriedad de hacer un tratamiento efectivo de esos residuos en una planta de reciclaje autorizada. En el caso de nuestra comarca disponemos de dos, quiero recordar, una en Tobarra y otra en Ellín, y que, bueno, pues de esa manera la salida de los escombros tiene que pasar obligatoriamente para que hagan una gestión ajustada a norma, a la normativa que hay en el tema de residuos a nivel regional y nacional, y de esa manera, bueno, pues cerraríamos un círculo, que a la postre, después esos residuos, se vuelven a reutilizar como zahorras recicladas, principalmente, pues para la ejecución de diversos trabajos también que hay en la zona. Y a la vez, en esa ordenanza, pues también se pretendían, de alguna manera, organizar las tasas que, en materia de tasas y de fianzas, se establecían para garantizar que el camino que seguían esos residuos, pues eran los adecuados de la planta de reciclaje, que una vez realizados ese depósito, pues con el debido justificante, se pedía la devolución de la fianza y la persona, pues habría concluido completamente las obligaciones que, como buen ciudadano entendemos, pues debemos de tener en la gestión de todo lo que suponga un residuo para nuestro municipio. Lizán nos habla del proceso que llevan los residuos y que depende del volumen de obra. Pues a diario lo podemos ver y también depende mucho del volumen de obra que se vaya a ejecutar. Puede ser una pequeña reforma domiciliaria, un cambio de un plato de una ducha, que genera un residuo muy pequeño, que en expuertas prácticamente serías capaz de hacer el movimiento de ese residuo, que lo cargas en tu coche, en tu turismo mismo, en una pequeña furgoneta y lo podríamos llevar al punto limpio. Se hace el depósito, en el punto limpio, pues harían una entrega de un justificante como que se ha entregado ese material de forma correcta y con ese recibo se pediría pues la pequeña fianza que se hubiera podido realizar en el ayuntamiento o bien justificar que el residuo que se ha generado con la pequeña obra pues ha sido gestionado de forma correcta y no de forma incontrolada. Y cuando ya hablamos de más volumen, cuando supera un metro cúbico, como decía anteriormente, pues el sistema de trabajo es diferente. Normalmente se hace una petición de instalación de un contenedor a pie de obra, donde los trabajadores pueden ir depositando todos los restos que se van generando y aquí ya puede haber la dinámica de trabajo que establezca el programa de trabajo de la empresa a la que se dedique. Puede ir restos de todo tipo mezclados en el contenedor, no es recomendable, lo suyo es que hubiera una separación previa antes de ir al contenedor o pueden ir materiales estrictamente diferenciados en cada uno de los contenedores que pudieran hacer falta. Y una vez que están ahí, la propia empresa es la que realiza a través de camiones el traslado a la planta de reciclaje, en nuestro caso en nuestro municipio, pues lo más cercano es a la planta que existe en nuestro municipio, en la zona de Torruchea y allí se hacen los determinados pesajes y se entregan, bueno, obviamente cuesta un dinero entregar un residuo en una planta para que sea gestionado posteriormente, pero son costes que son pequeños, creo que no son grandes costes los que pueden suponer eso, comparado con la obra es mínimo y igual, de la misma manera, la empresa recepcionista de ese reciclaje también emite un certificado en el que de alguna manera se apareja ese residuo a la licencia de obras que tienes y con ella se puede pedir, una vez terminadas las obras, pues pedir la devolución de esa fianza para que de esa manera se haya concluido todo el proceso. Todos estos residuos se reciclan y según el material del que estén hechos tendrán un destino u otro. Bueno, pues dependiendo de los materiales de los que se trate, en un residuo de construcción lo normal es que puedan aparecer materias inertes como pueden ser hierros, cemento, ladrillos, bloques, o sea, lo que es el material puro y duro, llevaría un camino, lo normal es que todo eso hace un proceso de molido, se muele todo y se crea lo que se denomina una zahorra artificial. Eso es una zahorra reciclada que en este caso se está utilizando mucho ese material para el arreglo de caminos que tenemos puesto en marcha en nuestro municipio y que, bueno, pues tiene unas peculiaridades que da mayor compactación que a lo que son zahorras naturales de forma más o menos cotidiana y ordinaria. Y el resto de materiales, pues podemos encontrar madera, podemos encontrar hierro, podemos encontrar plásticos, cañas, o sea, es decir, eso lleva un camino diferente y obviamente cada proceso pues tiene que llevar una finalización del proceso de reciclaje. Lo que es materia orgánica, como pueden ser las maderas, el resto de cañas y demás tendría una salida y el resto de materiales pues tiene otro. Hay muchas empresas que se dedican al tema reciclaje y todas parten, dijéramos, de determinados puntos. En nuestro caso, punto limpio, como pueden ver todos, hay un montón de contenedores donde cada residuo va a un contenedor diferente y en el caso de las plantas de reciclaje ocurre lo mismo, tienen contenedores diferenciados donde se aportan y ya tienen salidas diferentes a cada empresa especializada en cada material concreto. Para la correcta eliminación de los residuos se deben pagar unas tasas incluidas en la licencia de obra y unas fianzas que se devolverán cuando se haga conforme todo a la ley. Las tasas son las propias de una licencia de obras, en principio, porque lo primero que tienes que hacer es hacer una solicitud de licencia de obras y en función del volumen de obra que cada propietario vaya a realizar en su bien, en su vivienda o en su infraestructura que quiera mejorar o realizar, pues tiene una valoración de un tanto por ciento que es el que estipula la normativa de rentas. Y en las fianzas, pues lo normal es que nos encontremos ante pequeñas fianzas, porque lo que se hacen son pequeñas construcciones a nivel domiciliario que pueden estar rondando los 40, 70, 100 euros aproximadamente, es tal vez la mayor parte de fianzas que podemos encontrar. Eso tiene el objetivo que decía anteriormente, el de impulsar la obligación que tenemos como ciudadanos, como buenos ciudadanos, de reciclar correctamente. No es una gran cantidad de dinero, pero sí que te estimula para que hagas un depósito adecuado y no pierdas esa fianza si no depositas el residuo en estos puntos que están autorizados. Y bueno, pues ya también influyen muchos factores como los de tenencia de contenedores en la calle, pero todo eso está ordenado, todo eso se puede ver en la página del Ayuntamiento de Llin, en la página oficial del Ayuntamiento de Llin, en el que a través de las diferentes ordenanzas se pueden ver. Si no se realiza de manera correcta, habrá sanciones. Y las sanciones, obviamente, las sanciones sí que tienen un carácter diferenciador importante en función del tipo de residuo que se esté depositando y sobre todo también dónde se esté depositando. Por desgracia debería ser la misma catalogación, la misma consideración, pero hay zonas mucho más sensibles, medioambientalmente hablando, que otras, con lo cual tienen diferenciaciones. Pero el gesto es el que intentamos penalizar y el gesto de la persona que hace un vertido incontrolado que está perjudicando tal vez a otro propietario, porque nadie tira piedras a su tejado y nadie se tira el escombro de sus parcelas. Siempre aparece en otro sitio, hay un perjudicado que la ordenanza lo que dice es que el responsable final de esos residuos es el propietario de la parcela donde se encuentran, aunque él no haya sido la persona que los haya depositado. Por lo tanto, es un agravio importante el que se produce y, bueno, pues las sanciones, como decía, están reguladas en que sean leves, graves o muy graves y cada una tiene unas cuantías en una base mínima y máxima que es de aplicación en función de las circunstancias concretas que se haya dado en cada caso. Las sanciones son el último recurso del Ayuntamiento, ya que prefieren el civismo en estos casos. Esa es la prueba de lo que hemos estado haciendo. Hemos tenido en este último plan de empleo un grupo de trabajadores que se han dedicado exclusivamente a recoger vertidos incontrolados que ha habido en diferentes zonas del municipio. Ha sido tremenda la cantidad de materiales que han recogido, de lo que hemos gestionado mal como ciudadanos, cuando lo hemos ido tirando por fuera. Y, bueno, pues la intención con la regulación de esta ordenanza, aparte de poner, como Dios manda, el tema de una gestión de una actividad en concreta, como es la construcción, los residuos de construcción que se generan con esas pequeñas obras, pues nuestra intención es que la gente tenga la posibilidad de depositar en sus sitios adecuados los residuos y que se haga toda la gestión como procede, para que no aparezcan esos vertederos incontrolados. Lo último que queremos es sancionar, pero yo también quiero mandar un mensaje contundente que no nos va a temblar la mano, para que aquellas personas que hacen una gestión inadecuada, si se les pilla, porque eso tiene que ser así por la autoridad que tiene capacidad para ello, no va a tener otra en su casa que una sanción, que además creo que sea la última que recibe una persona así, porque se concienciase del camino que realmente tiene que tomar. Pero yo creo que se están dando muchas posibilidades realmente para que se haga de forma ordenada, de forma correcta, y que no tengamos que llegar a esos extremos de tener que poner sanciones, que es lo último que se pretendería. El empresario eginero Manuel Torrecillas presentó en la Casa Mediterráneo su segundo libro titulado Dos a Duo. Este libro versa sobre el mundo taurino y sobre el mundo del comercio al por mayor. Bueno, el resumen de ese novelo ha sido cambiar de actores y meter otros y hacer una historia que va a tener una segunda parte, que ya la tengo prácticamente terminada, me falta muy poco. Ha intentado reflejar una parte de nuestra sociedad por medio de sus personajes. He intentado reflejar cómo era una parte de nuestra sociedad a través de la vida de mis dos personajes. Crear su carácter ha sido no solo lo más bonito, sino también lo más difícil para mí. La escritura puede ser un veneno que te engrandece, pero a la vez te atormenta todos tus sentimientos y solo la puedes vencer, y no siempre, con mucho esfuerzo y tesón. Hoy las cosas parecen haber cambiado, pero lo esencial se mantiene intacto, porque la naturaleza humana permanece inalterable a través del tiempo. Cada hombre o mujer se ve obligado a forzar sus propios valores y hallar su camino y a veces su salvación y otra su perdición. Yo llego tarde al mundo de la literatura, qué duda cabe. Esto parece un obstáculo, pero también tiene alguna ventaja, pues mi condición de hombre que está en la mitad, en la última, perdón, en la última vuelta del camino, como diría Pío Baroja, me permite escribir como quiero y deseo, sin tapujos ni prejuicios, ajenos a la moda del momento, expresando lo que incuba mi corazón desde mi experiencia y lo que me dista mi conciencia. Basta leer unas páginas de DosaDuo para advertir que lejos de perseguir reconocimientos, lo que busco es mi propia satisfacción, contando una historia que nos toque la fibra más íntima de nuestro ser. Eso es lo que intento. Para mí no es tarea fácil, pues soy alguien que he escrito muy poco y quería narrar una historia que pudiera interesar. Los héroes que vamos a conocer en DosaDuo necesitan la ayuda de una serie de mentores decisivos en su porvenir, pues el hombre nace bueno y la sociedad es quien lo corrompe. Esto lo dice un escritor francés hace ya más de 200 años. ¿Y qué razón llevaba? Solo el que sabe elegir a sus amigos y aprovecha los consejos y los errores de los demás logra con un poco de suerte salir adelante. Es lógico pensar que esta novela, como ocurrió con Don Pasivo, haya sido considerada como de educación sentimental. Dos amigos de la infancia, uno Rafael y otro Julio, de familias muy modestas, viven destinos casi paralelos que entrañan una hermosa lección moral, ya que estas no se imponen con la espada ni la pluma, sino con tesón y voluntad. La recaudación será íntegramente destinada a la Asociación en Favor de Discapacitados Psíquicos de la provincia de Alicante. A los que podáis colaborar con APSA mediante la adquisición del libro. Nada más y un fuerte abrazo para todos. El alcalde de la ciudad de Alicante destacó el carácter solidario de Torrecillas. Hay que ser muy, muy generoso para llegar, estar trabajando en un libro, regalar el libro en sí mismo, como la obra que supone, la obra de arte que supone, el trabajo literario de redactarla, pero luego además tener la generosidad de decir yo esto lo regalo para que otros disfruten y otros tengan esos medios y esa educación que permitan, pues lo que es en realidad por lo que estamos trabajando todos, porque el mundo sea mejor. Esto no es solamente disfrutar un rato de buena literatura, esto es contribuir a hacer un mundo mejor. Barcala se declara lector compulsivo y comparó esta obra con escritores del siglo de oro como Cervantes. A ese texto claro que ha expuesto, a ese texto de literatura castellana, donde no es la retórica lo importante, pero sí la claridad de las ideas bien expuestas, y me recuerda, pues escritores del siglo de oro, de repente me viene a la cabeza una pareja como Rinconete y Cortadillo, por ejemplo, donde encuentro yo al menos muchos paralelismos, probablemente porque se ha leído mucho de literatura clásica y de siglo de oro, y de esa lectura sale la experiencia para luego trasladarla a las páginas cuando uno se pone a escribir. La otra cuestión, que es una curiosidad también, y es que rompiendo con todas las normas que tengo al uso a la hora de leer, esta me la estoy leyendo en el despacho, en el ayuntamiento, lo cual es bastante problemático, no solo por las interrupciones constantes, sino porque es que mis colaboradores ven alarmados como no estoy preparando un debate, una tertulia, no estoy preparando un pleno, sino que estoy leyéndome una novela, y eso siempre me obliga a dar demasiadas explicaciones, pero lo he hecho y con muchísimo gusto. Personalidades del mundo empresarial conocían a Torrecillas por su faceta en la automoción, pero desconocían la literaria. Bueno, Manuel Torrecillas, los conocimientos que tengo de él, o que tenía de él, era como un gran empresario del sector de automoción. El descubrimiento para mí ha sido conocerlo también como escritor de novelas. He leído las dos novelas y son totalmente diferentes, pero se nota que su hilo conductor es la transmisión de una serie de principios y valores que se resumen en la bondad, en el sentido amplio de la palabra. Él quiere transmitir esos valores que son universalmente aceptados como buenos, la lealtad, la honestidad, el esfuerzo, el sacrificio. Una experiencia entrañable como padre de un amigo y amigo, además, que lo es. Y hemos tenido la oportunidad de compartir muchas cosas juntas, incluso en la anterior edición, con el primer libro, tuve el gran honor de estar en esa mesa sentado presentándolo. Los dos libros son una gran experiencia y lección de vida, una magnífica y maravillosa. Y creo que es un legado, y lo dije en aquella ocasión, es un gran legado que le deja a sus nietos, a sus hijos y, desde luego, a la sociedad. Y esto acompañado, además, por el hecho de la gran labor social con el apoyo que se está haciendo a APSA, que se lo merecen. Y llega el momento de conocer la información meteorológica para mañana miércoles, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Cielo poco nuboso mañana, miércoles, en la provincia de Albacete, aunque sí podremos ver algunas nubes altas que por la noche, además, irán acompañadas de nubes bajas y posibles brumas nocturnas asociadas. En cuanto al viento, mañana será flojo variable, irá tendiendo a noroeste a mediodía y arreciando progresivamente durante la tarde a componente este. Además, destaca el aumento de las temperaturas de manera notable, las máximas en el sur de la provincia. Se alcanzarán mañana incluso los 33 grados de máxima en puntos como Casas y Bañez, La Roda, Ellín o Elche de la Sierra. En el resto, las máximas también aumentan. En Albacete Capital, por ejemplo, 5 grados. Mañana allí, la máxima será de 31. 30 de máxima para terminar en Chinchilla y en Alcaraz, 27, la temperatura más baja mañana en Almanza. Y hasta aquí el tiempo de información diaria. Muchas gracias por su atención. Más información mañana a las 9 y media, como todos los días, aquí en Televisión Ellín. Que sean felices.